Escucha, escucha Oye Mis optimales Menos Y en las congas Osito Háblame de ti Cuéntame De tu vida Yo, 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 yo Sabes, estoy muy bien Que yo estoy Convencido De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Y siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Volverás Una y otra vez Otra vez Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero que Pero te extraño Pero te extraño Ay, mi amor Te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte que el amor Arriba 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 señores Que volverás 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 Una y otra vez Una y otra vez Otra vez Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Más amor por mí Amor 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 Seguimos mis amigos Y dos mis amigos Son así